¡No dame! Así que, así es como termina. ¿Quiere que descubra mi pancita, señor? Vamos, no seas tonto. ¿Cómo puedo enojarme con un precioso bodoquito de niño fresco? Cuchi, cuchi, cuchi. ¡Cabarero, dos piezas de pan! Voy a hacer mi sándwich. Disculpe, señor Richfield, pero no llegará a ningún lado con esta invitación a cenar. Todos nos hemos dado cuenta de todo. Señor, miente. Yo se lo aseguro porque... Pero, papá... ...un coño a tu hijo es mejor. Papá, no es... Ya, ya, no lo regañes, Ed. Admiro su sinceridad. ¿Puedo ser sincero contigo? Los mayores no se interesan ya en tu domo, hijo. Parece que es poco popular con el público. No preguntes por qué. Pero, siendo una empresa que siempre ha ayudado al espíritu innovador, queremos comprar tu domo. Claro, para que nunca se pueda hacer. Mira, estoy dispuesto a ofrecerte 500 dólares. ¡Uy! ¡Mandísimo! Se notó mi entusiasmo. No quiero su dinero. Yo sí. Por favor. Eres lista. Debes estar orgulloso de tu hija. Oh, sí, señor. Muy orgulloso. Es mi hija. ¿Era mi hijo? No sé. Yo estaba en Babilonia. No me interesa lo que diga nadie. No venderé el domo. ¿Qué? Roby, ¿qué estás diciendo? Vamos, muchacho. Hagamos negocio. Mil dólares es mi última oferta. No, lo vendo. ¡Hijo! ¡Cinco mil! Siga hablando. No se lo venderé, señor Richfield. Prefiero dárselo a los mayores gratis que vendérselo a usted por un millón de dólares. Es una táctica, ¿verdad? No, papá. Es en serio. Entiendo. Earl, Roby no está jugando. No quiere vendérselo al señor Richfield. Y estoy orgullosa de él. Oh, sí. Yo también. Mucho, mucho. Papá, esta no es una estrategia. Roby está perdiendo su oportunidad.